No hay que volver al pasado del país para unos pocos, hay que mantener lo bueno, mejorar lo que está mal. Cuidar lo que hemos ganado, avanzar, seguir creciendo, aprender de lo aprendido porque hay más para cambiar. Cuidar lo que hemos ganado, avanzar, seguir creciendo, hoy que el país es de todos, no lo vamos a entregar. Vamos la gente, vamos por más, vamos de frente, todo en Uruguay. No hay que volver al pasado del país. No hay que volver al pasado del país. Vamos la gente, vamos por más, vamos de frente, todo en Uruguay. Vamos la gente, vamos por más, vamos de frente, todo en Uruguay. Porque el equilibrio no es romper lo construido, ni quitarle al pueblo lo que el pueblo conquistó, es seguir de frente, trabajando por la gente, es la inteligencia de poner el corazón. Vamos la gente, vamos por más, vamos de frente, todo en Uruguay. Vamos la gente, vamos por más, vamos de frente, todo en Uruguay. No hay que volver al pasado del país para unos pocos, hay que mantener lo bueno, mejorar lo que está mal. Cuidar lo que hemos ganado, avanzar, seguir creciendo, aprender de lo aprendido porque hay más para cambiar. Cuidar lo que hemos ganado, avanzar, seguir creciendo, hoy que el país es de todos, no lo vamos a entregar. Vamos la gente, vamos por más. Vamos la gente, vamos a poner en el futuro, vamos a tener un acuerdo de desarrollo no solo para Asalto, sino pensando en las posibilidades en clave nacional. Por ello, que hoy tenemos el agrado de contar con los compañeros, candidatos, compañera Soledad Marazano, el compañero Andrés Lima, y la Presidenta de nuestra Fuerza Política, Mónica Cabrera, a la cual invitamos a hacer uso de la palabra. Buenas noches a todos y a todas Muchas gracias por estar Muchas gracias por acompañarnos Aquí estamos desde el Frente Amplio Salto Tratando de adaptarnos a esta nueva realidad Que nos trajo la pandemia del COVID-19 Al mundo entero, en Salto en particular Queremos llegar a sus hogares Como si lo estuviéramos haciendo Desde un club, como siempre nos encontramos En un acto, como siempre nos encontramos Las medidas sanitarias nos impiden hacer eso Y nosotros sumados a estas medidas Queremos llegar igual a ustedes De esta manera, en forma virtual Entonces queremos decirles que hoy Les estamos presentando el programa departamental Para el próximo periodo de gobierno 2021-2025 Que tenemos la firme seguridad Que va a ser de esta fuerza política Ustedes saben que un programa de gobierno Del Frente Amplio tiene una característica especial El Frente Amplio prepara Su programa de gobierno en forma colectiva ¿Eso qué significa? Que no nos sentamos en cuatro paredes Cuatro o cinco técnicos Para preparar un programa de gobierno Sino que esta fuerza política Lo que hace es un trabajo colectivo Con todos y con todas Trabajamos durante meses y meses Para que ustedes hoy puedan tener En nuestra mesa El programa departamental ¿Y con quienes trabajamos? Trabajamos con compañeros Con compañeras En diferentes barrios de Salto Hicimos talleres temáticos Hicimos talleres no solamente en la ciudad Sino también en el interior Y en el interior profundo Nos reunimos con organizaciones sociales Recibimos el aporte Por ejemplo de la Agenda 2030 Que fue una actividad Donde los Frente Amplistas Y las Frente Amplistas Participamos activamente Nos pareció fundamental Durante todo el año 2019 Participar de la Agenda 2030 Porque ahí había actores del departamento Que aportaban a la realidad Socioeconómica del departamento Trabajamos también Con la Universidad de la República Trabajamos con el Instituto Nacional De Estadística Utilizamos todos los datos Que nuestro Estado Muy bien organizados Y sistemáticamente tiene Eso nos permitió Ir conformando Conjuntamente Con los vecinos de Salto Y adaptando a las necesidades De los vecinos de Salto El programa único Que es el único que tenemos Pero tenemos dos candidatos Que se van a comprometer luego Firmando Este programa departamental Conjuntamente con sus fórmulas Así que bueno Les dejamos nuestra propuesta En la mano de Soledad y Andrés Para que ustedes la conozcan La tenemos hoy En nuestra mano Y las vamos a hacer conocer En estos días que vienen A través de los comités de base A través de los sectores Y a través de los compañeros Que andan visitando los barrios Así que los dejo con ellos Y gracias Ahora invitamos A la compañera Soledad Marazano A hacer uso de la palabra Buenas noches Buenas noches para todas Para todos Muchísimas gracias Por estar ahí del otro lado Y hoy es un día De mirarnos a los ojos De mirar a los ojos A ustedes A quienes estamos Aquí presentes A los frenteamplistas A las frenteamplistas Pero sobre todo A todos los ciudadanos A todos los salteños Y la salteña Hoy es un día De recordar Cuál es nuestro objetivo Hacia dónde queremos ir Hoy es un día De recordar valores El programa del Frente Amplio Como decía Mónica Que está impreso En estas hojas Y que sin duda Lo va a tener No solamente El que está definido Que va a votar Al Frente Amplio Sino que también Todo el ciudadano Todos los salteños Que tengan que analizar O que quieran analizar Qué es lo que está Qué es lo que les proponemos Nosotros Pero De nada sirve Este hermoso programa Con una cantidad De trabajo Que se ha realizado Si en realidad Por el otro lado No existe respeto No existe compromiso Y un compromiso real Por llevarlo a cabo Porque lo que dice acá No son simples oraciones Lo que está impreso En este programa Son acciones Que nosotros Que yo Me estoy comprometiendo Con la ciudadanía De llevarlo adelante Pero más que nada También Es el estilo Con el que Nos comprometemos En llevarlo adelante Y eso es Creo lo que hace La diferencia Al momento de hablar De este programa Y hoy Mientras hacía Y llevaba a cabo Algunas tareas Cotidianas Del hogar Pensaba De qué forma Quería conversar Con ustedes O compartir con ustedes Este programa Y el eje central Que me motivaba Y el eje central Que me llevaba A estas ganas De compartirlo Era una palabra Tan importante Que es la participación La participación En este programa Parte desde el momento Y como lo decía Mónica Recién En la confección Del programa Porque como lo dijo Mónica Hemos estado Participando Me tocó A mí estar Y como muchos De ustedes También habrán Participado Vecinos Vecinas Participantes De organizaciones De organizaciones Sociales De comisiones De barrio Muchos Frenteamplistas De comité De base Que participamos En talleres Para confeccionar Este programa De gobierno Y que para nosotros Es como una tradición Es una metodología Histórica Que usa el Frente Amplio Para redactar Su programa La participación Pero para nosotros La participación Está implícita En cada una De las hojas Que está Dentro De este De este programa Porque Nos sentimos Comprometidos Y estamos También diciendo Mirándonos A los ojos Que el compromiso Es Que desde el momento Que tengamos Que llevar Este programa Adelante El compromiso Primero parte Hacia la ciudadanía Es con la ciudadanía A través De un trabajo En equipo A través De una discusión Interna A través De buscar Un resumen De qué es Lo mejor Para hacer Para el ciudadano Una participación Activa Con la junta Departamental Si somos Gobierno Departamental No podemos Desoír A la junta Departamental Y la cantidad De diles Que conforman El gobierno Departamental Una participación Muy activa Con los municipios Algo que Con su autonomía Relativa Pero que Debemos Escucharlos Y trabajar En conjunto Con esos Ciudadanos Que están Tierra adentro En nuestro departamento Pero que también Necesitamos Con ellos Articular Y una participación Directa Participación Con las comisiones Vecinales Con cada uno De los vecinos Que están En su barrio En su localidad Que son los que Saben realmente Cuáles son las necesidades Y las prioridades Y las prioridades Que tiene su barrio Eso también Es necesaria Esa participación A través De un presupuesto Participativo Que siempre Lo mencionamos Como una herramienta Democrática De participación De los vecinos Mismos Definen Qué es lo que Quieren hacer Y en qué momento Contando con los recursos Apropiándose Del lugar Y de La definición De las gestiones Y las acciones Participación Con las Organizaciones Sociales No tenerlas Únicamente Cuando en momentos De emergencia Necesitamos contar Con ellas La participación Pasa Por todas Las áreas Y cuando hablamos De participación Y cuando empecé A pensar En la participación Hay justamente En una hoja Del programa Y que me Y me gusta Mucho Mencionarlo Es Cuando habla Que se Reactivará El proyecto De vivienda Digna De manera Ordenada Con las Organizaciones Nacionales Eso es Participación Donde el vecino Que necesite Un hogar Va a estar Participando Activamente Nadie le va a estar Regalando nada Sino que Participando En esta Construcción De viviendas Para poder Para poder Obtener Su lugar Digno Entonces la participación Está en muchos Aspectos De lo que para nosotros Es relevante En este programa De gobierno Y luego de la forma Que vamos a gestionar Y cuando hablamos De gestión Para nosotros Y que también Dentro del programa Lo encontramos A cada rato Y es parte También del estilo De qué forma Nosotros Queremos llevarlo Adelante Y No es lo mismo Gobernar Hace un tiempo Atrás Que gobernar Ahora Encarando esta Realidad No hablo solamente De la pandemia Hablo de la realidad Luego de tener Un gobierno Nacional Multicolor Como lo tenemos Ahora Con diferencias Tan sustanciales Porque si hablamos De participación Claramente Este gobierno Nacional Es centralizador Y no participativo Porque ha tomado Definiciones Sin tener en cuenta A nadie Y si hablamos De este gobierno Multicolor Centralizador Que es el que está Analizando Recortar recursos Para las intendencias De todo el país Entonces Nunca va a ser Lo mismo Pensar En un futuro Para nuestro departamento Lo que podría ser Tiempo atrás Con la realidad En la que nos estamos Enfrentando ahora Por eso la importancia Que siempre decimos Que tienen que tener Las intendencias Y también los municipios Que van a ser Los que van a sostener Ese entramado social Donde muchos derechos Se van a perder Con este gobierno Multicolor Es por eso que Invitamos a la ciudadanía A votar al frente Pero entonces Dentro de los ejes Que para nosotros Son prioritarios O grandes ejes Dentro de este programa De gobierno Del frente amplio Queremos marcar Como fundamentales En estos tiempos Que vienen Gestionados Desde una intendencia Del frente amplio El desarrollo Desarrollo económico Desarrollo económico Desarrollo económico Que involucramos Ahí adentro Al turismo A los productores Mucho se habla De la central hortícola Pero queremos Que dentro De esa central hortícola Los que Quienes tienen Que tenerse en cuenta Son los pequeños productores A quienes se les complica Mucho más Tener acceso A los mercados Cuando hablamos De desarrollo económico Además del turismo Y los productores También hablamos De emprendedores Cuántas personas Cuántos ciudadanos Salteños Son emprendedores Y están en busca De lograr Algún financiamiento Que los pueda hacer Levantar Y salir Y volver a posicionarse En un mercado Para nosotros También es un eje Fundamental El desarrollo social Algo hablamos De la vivienda Pero el desarrollo Social también Abarcando la cultura La juventud El deporte Hablamos también De algo De los municipios Y la participación Nosotros esperamos Y nos comprometemos No porque lo dice El programa de gobierno Sino porque creemos En la descentralización En una descentralización Real En una descentralización No solamente En los municipios Del interior Del departamento Tierra adentro Del departamento Sino que De la descentralización Y dándole autonomía Cierta autonomía A los barrios De nuestra ciudad Y hay un eje Que es transversal A todo Y que lo ponemos Sí Como prioridad En un programa Del frente amplio Y que es la gestión La gestión Es transversal Y es Sumamente importante Y cuando hablamos De gestión No puedo dejar De hablar De varios aspectos Que tiene que caracterizar Una gestión La transparencia El buen uso Y el uso Eficiente De los recursos Y el profesionalismo Queremos Un salto Moderno A través De una gestión Moderna Para los salteños Y en el programa Habla De tecnificar De utilizar La tecnología Y para nosotros Por ejemplo Tener una aplicación Una app Que en cualquier celular Uno pueda tener acceso A todo lo que Tenga que ver Con la gestión De la intendencia Desde Las fechas De vencimiento Desde cuánto Es la deuda De cuál es la agenda De cultura Que vamos a tener De cuáles son Los horarios Y los precios De las termas De cuál es el recorrido De los ómnibus De poder hacer denuncias De dónde hay basurales De saber cuál es el horario De que pasa el recolector En qué lugar Tenemos contenedores De basura Una aplicación Que en realidad Nos haga saltar Y que salto Sea realmente moderno Estos son algunos aspectos Que se encuentran Dentro de este programa De gobierno Y Salteño Le quiero dejar La tranquilidad Que de ser un gobierno Frenteamplista A nadie se le va a ocurrir Vender La empresa de ómnibus Las termas Que es El gran patrimonio De todos los salteños Y a nadie se le puede ocurrir Estar tercializando El servicio De recolección Eso es para tranquilidad De ustedes Del funcionario municipal Y de cada uno De nosotros Que entendemos Que el gestionar bien Va de la mano De generar más ingresos Para un mejor bienestar De todos los salteños Y el compromiso No pasa Por lo que vayamos A afirmar ahora Que me parece muy bien Que lo hagamos Me parece muy bien Porque entiendo Que es Es un símbolo Que representa En esa firma Y en estos papeles Lo que entendemos Que se tiene que llevar adelante Pero sobre todo El compromiso está En porque hoy Nos estamos mirando A los ojos Y sale desde el corazón Decir Que no podemos Estar alejados Ni dando la espalda Si es más Ignorar A nuestra fuerza política El Frente Amplio Somos nosotros Y es la forma De actuar Y mi compromiso Es con la fuerza política Porque es Con el ciudadano Con ustedes Muchas gracias Agradecemos A la compañera Soledad Marazano Ahora invitamos Al compañero Andrés Lima A hacer uso De la palabra Buenas noches Buenas noches Para todos Y para todas Es un gusto Hoy Estar Una vez más En la casa Del Frente Amplio Para presentar Y para hacer Algunas consideraciones Me tengo que poner esto Bien curadas A el programa De gobierno El programa De gobierno Que es único En este caso Del Frente Amplio Cada candidatura Pondrá luego Sus matices Pero por sobre todas Las cosas Es un programa De gobierno Que apunta A generar Mejor calidad Y a vida Que ese es el elemento Central Que uno Entiende Debe Aspirar Y debe tener Como objetivo Y como norte En este programa De gobierno Un programa de gobierno En donde uno De los temas Centrales Es la vivienda Siempre En el caso Del Frente Amplio Siempre Ha impulsado El acceso A la vivienda Al mayor número Lo posible De familias Lineamiento Marcado Por el gobierno Nacional En los últimos 15 años Y que desde Lo departamental También se ha intentado Mantener Esta línea De trabajo Y eso Ha posibilitado El desarrollo La construcción El acceso De viviendas A través De la coordinación Que un gobierno Departamental Lleva adelante Conmevir En el interior Del departamento Y que hace Que en distintas Localidades Se hayan construido Viviendas Y a eso Hay que darle Continuidad Hay que darle Impulso Hay que garantizar Hay que hacer posible Que más familias En el interior De nuestro departamento Puedan acceder A su vivienda O el apoyo Permanente Al sistema Cooperativo Que también Ha sido una característica De los gobiernos Del Frente Amplio Facilitando Por ejemplo Facilitando Como ha ocurrido Facilitando Del acceso A cooperativas De un predio Que le permita Luego Presentarse Ante el Ministerio De Vivienda Solicitar Su préstamo Y de esa manera Acceder Al sueño De la vivienda Propia En el caso De Salto A lo largo De No solo Esta gestión Departamental Del Frente Amplio Sino que también En el primer Gobierno Departamental Del Frente Amplio Hubo un desarrollo Importante De la vivienda En distintos puntos De la ciudad En este caso puntual En estos últimos Cinco años Con un ingrediente Que ha sido Poner Especial Incapié Preferencia En aquellas familias Que lamentablemente Cada dos años Se veían desplazadas Por la creciente Del río Uruguay Y que había que Buscar una salida Había que buscar Una solución Eso llevó A que Se tomara Como línea De acción El realojo El lograr Que familias Que una y otra vez Eran desplazadas Hoy Tienen su vivienda Su vivienda digna Su vivienda de calidad Como corresponde Y Un programa de gobierno De esta fuerza política Un gobierno departamental De esta fuerza política Lo que garantiza también Es el acceso A la vivienda Lo mismo En lo que tiene que ver Con los servicios básicos Aquellos servicios básicos Que la población Requiere de un gobierno Departamental Y que de alguna manera Nuestro programa Plantea Profesionalizar Mejorar Ampliar Volver eficaz Cada uno De los servicios Que brinda Un gobierno Departamental Y que pasa Por aquellas cuestiones Básicas Pero que son muy sentidas Por todos Salteño El alumbrado El alumbrado público O la iluminación Así Estamos convencidos De que una forma De mejorar La calidad de vida Del salteño Es llevando El sistema La tecnología LED Al 100% En principio De la ciudad Y si se pudiera Extender Al resto Creo que Estamos garantizando Mejor calidad de vida La recolección Otro servicio clave Otro servicio fundamental Uno ha visto En los últimos años Como el departamento Ha tomado Iniciativas Que han hecho posible Adoptar El sistema De contenedores Creemos que Esa misma línea De gobierno De trabajo Hay que mantenerla En el futuro Hay que mantenerla En los próximos 5 años Otra preocupación Permanente Que el programa De gobierno También contiene Es las calles Las calles De nuestra ciudad En hormigón En carpeta En riego bituminoso Creo que es un planteo Permanente Que uno escucha De la población Que uno escucha Del salteño Y así como De repente En los últimos años Se ha hecho Se ha trabajado En este tema puntual Que es el llevar El riego bituminoso Que es llevar Una mejor calidad de vida Que es poder contar Con mejores calles En el Saibal En barrio Yaque En la zona De barrio Minervine En Donatillo En el Cerro En Calafí En barrio Artigas En barrio San José Este programa de gobierno También de alguna manera Da la tranquilidad De que ese proceso Va a continuar De que se generarán recursos Desde lo departamental Desde lo nacional Pero también buscar recursos A nivel En el exterior Utilizar El instrumento Del BID Banco Interamericano de Desarrollo Que generalmente Destina Este tipo De recursos Para hacer posible Emprendimientos De este tipo Un programa de gobierno Que también garantiza Que un servicio clave Un servicio esencial Que brinda la Intendencia Como es el Omnius Como es la línea Como es la empresa municipal Se sigue fortaleciendo Siga mejorando Y estamos convencidos De que a eso Hay que apostar Y así como uno Ha visto Un incremento importante En el número De salteños Que utilizan Este servicio Y que permite Ver que en el año 2015 Eran 800.000 salteños 800.000 pasajeros Que utilizaban El servicio A lo largo del mes A diciembre Que cuide el entorno Que sea amigable Con el medio ambiente Con el medio ambiente El empleo También es clave Que no solo No solo genera Mejor salario En un mejor ingreso Para el asalariado rural Y acá Sin duda Que habrá que involucrar Al gobierno nacional Involucrar A INEFOB El Instituto Nacional De Empleo Y formación profesional Como forma también De lograr una mayor capacitación Del trabajador Y que esa mayor capacitación Se traslade O tenga como consecuencia inmediata Un mejor ingreso El empleo Es parte Esencial De un programa De gobierno La recuperación De pasivo Creo que esto también Es un elemento Clave Pensando En el desarrollo De este programa De gobierno Uno Ha constatado Que desde el año 2018 Desde el segundo semestre Del año 2018 Se ha habido Una caída De la recabación Sobre todo En el tema Contribución inmobiliaria Y no podemos desconocer De que este 2020 Con la pandemia Con todas las consecuencias Negativas Que tiene Sobre el empleo Esta pandemia Naturalmente Ha afectado En la recabación Y un gobierno departamental Para poder llevar adelante Una gestión Necesita En este caso Mejorar su recabación Patente Contribución Pero también Buscar Apostar A otro tipo De iniciativas Que le permitan Generar A la intendencia Mejorar el pasivo Recuperar El pasivo Y a su vez Generar Algún otro Ingreso Apostamos también Muchísimo A la ciudadanía A la generación De ciudadanía A través de un presupuesto Participativo Un presupuesto Participativo Que ha sido Característico De los distintos Gobiernos departamentales Del Frente Amplio En el primer gobierno Departamental Del FA En salto Se pudo Llevar adelante Esta iniciativa Y entendemos De que En los próximos Cinco años Debemos consolidar Ese proceso De participación Donde el ciudadano Pueda decidir Pueda definir Pueda tomar Decisiones Que tengan que ver También con aquello Que quiere Para su barrio Un presupuesto Participativo Para generar ciudadanía Un programa De gobierno Que también Plantea Modificaciones Algo de Modificaciones Al fideicomillo Todos saben De que La intendencia De salto En su momento Autorizado Por la junta Departamental Se vio Tuvo Que contratar Un fideicomiso Que en realidad Es un préstamo Un fideicomiso Fideicomiso De imán Que se paga A 15 años Se ha cumplido Con las cuatro Primeras cuotas 2017 2018 2019 2020 Ahora Ese compromiso Lo tenemos Por delante 11 años Para poder cumplir Con un programa De gobierno Que apunta A generar Mejor calidad De vida Entendemos Que es necesario Introducir Modificaciones A ese fideicomiso Un fideicomiso Que hoy es A 15 años Queremos llevarlo A 30 Que la incidencia De la cuota De ese fideicomiso En el funcionamiento De las estructuras De la intendencia Sea otro Que le dé Otra tranquilidad Que le dé Otra espalda Y por eso Entendemos Que este punto El de Generar Recursos A la intendencia Al gobierno Departamental Es clave La descentralización El programa De gobierno Del frente amplio Apuesta muchísimo A la descentralización A la descentralización Que permita A los miles Y miles Salteños Que viven En el interior A través De ese instrumento Que es El municipio Poder Poder Decidir Aquellas prioridades Que cada salteño En su localidad Entiende Que O sobre ellas Se debe trabajar Y así como En estos últimos Cinco años Se ha apostado Muchísimo A la caminería rural No sólo a través De la compra De maquinaria En el caso De la intendencia Salto Sino que lo mismo Han hecho Cada uno De los municipios La mayoría De los municipios En nuestro departamento Sin importar el color Ha optado Por la compra De maquinaria Poder contar Con un equipo vial Que le permita Trabajar En aquello Que el ciudadano Le plantea Y en un esquema En un escenario En donde La producción Es clave En donde se apuesta A un salto Productivo Si tenemos Buenos caminos Estamos También En ese sentido Apoyando Las distintas Actividades productivas Que tiene El departamento De Salto Creo que Para adelante Es necesario El desarrollo Es necesario Inversión Es necesario El empleo Salto Ha sido golpeado Durante cinco años Por distintas Situaciones Que han hecho Que el departamento Y que el gobierno Tuviera que afrontar Situaciones Hoy Es el coronavirus Y frente A esa situación Puntual Frente a lo que Nos espera A lo que tenemos Por delante Pensando En Todas las consecuencias Económicas En cómo afecta Esta pandemia Sobre todo Las relaciones Laborales Cómo ha generado Una disminución Del trabajo Cómo ha generado En el departamento De Salto Y en el país En la región Y en el mundo Recesión Cómo ha generado Falta de trabajo Bueno Creemos que Desde un gobierno Departamental Y con este programa Del Frente Amplio Tenemos que apostar A revertir A cambiar la pizada En lugar de administrar Crisis Generar desarrollo Empleo Inversión Y mejor calidad de vida En el departamento De Salto Y bueno Con ese objetivo Y con ese compromiso Es que hoy Aquí estamos Como decía En la casa Del Frente Amplio Y dándole La seguridad A los salteños Y a quienes viven En este departamento De que esta fuerza política Este programa de gobierno Es el que garantiza A los salteños El continuar avanzando El seguir adelante El pasito a pasito Paso a paso Bueno Generar mejor calidad de vida Que es en definitiva Lo que todos queremos Vivir mejor En este departamento Del cual nos sentimos Tando orgullosos Así que Agradecer A todos Aquellos salteños Que nos están Siguiendo a través De las redes sociales Y bueno De aquí En más En los próximos días Seguramente Tendremos oportunidad En ese mano a mano En ese gobierno De cercanía Que siempre ha sido Una característica Del Frente Amplio Y que tenemos que mantener Un gobierno de cercanía Que nos permita Profundizar Este proceso De cambio De descentralización Y de Mejoras Bueno Agradecemos Al compañero Andrés Lima Damos paso Al acto protocolar De firma De compromiso Al programa De gobierno Invitando Al equipo De la compañera Soledad Marazano Invitamos A pasar A la compañera Marcela Zambulla Seguidamente Al compañero Jorge de Sousa Al compañero Pablo Alves Y finalizando A la compañera Andrea Malvasio Continuamos 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 Ahora Invitando Al equipo Del compañero Andrés Lima Al compañero Gustavo Chirif A la compañera Ingrid Urroz Al compañero Juan Pablo Orcesio Y a la compañera Patricia Spinelli Para finalizar Esta transmisión Agradecemos A los presentes Y a quienes Nos acompañaron Del otro lado Y damos Paso A nuestra Presidenta Compañera Mónica Cabrera Para dar Emitir Unas palabras Bien Habemos programa Habremos Un programa Departamental Que como ustedes Vieron recién Fue firmado Fue suscrito No solamente Por Andrés y Soledad Sino por los compañeros Que forman parte De la fórmula De ellos Para nosotros Esto es un símbolo Muy importante No solamente Andrés y Soledad Se comprometen A cumplir Este programa De gobierno Que lo creamos todos Sino que son ellos Y los compañeros Suplentes ¿Por qué? Porque en algún momento De los cinco años Les va a tocar Ser intendente O intendenta Entonces por eso También queríamos El compromiso De ellos Porque forman parte De este equipo Colectivo Que tenemos De los dos compañeros Bueno Desearles Y pedirles Que tengan fe En el Frente Amplio Que una vez más Brinden su apoyo A esta fuerza política A este compañero O a esta compañera Tanto a Andrés O a Soledad Ustedes van a decidir Quien va a ser El próximo intendente De Salto Nosotros tenemos La firme seguridad Que lo va a hacer El Frente Amplio Porque estuvimos Una vez Tuvimos un primer gobierno Con el compañero Ramón Fontisiella Tuvimos un segundo gobierno Con el compañero Andrés Lima Y apostamos a tener Un tercer gobierno Frente Amplista En Salto Queremos transformar A Salto En un lugar De resistencia Así que compañeros Por favor Les pedimos Que tengan fe En el Frente Amplio Que su voto Sea para el Frente Amplio Y con este compromiso Que hoy firmamos con ustedes Buenas noches Y muchas gracias Gracias por ver el video